Para empezar el día, Los Mochis. Entrega patronato por educación, un millón de pesos en becas. Comercios están a punto de cerrar por obra inconclusa en Los Mochis. En proceso de licitación, la cuarta y última fase de la obra de desviación del Dren Juárez al Buenaventura. Por finalizar cosecha de mango en la región norte de Sinaloa. Para empezar el día, Los Mochis.